Descubridores, mirad mi cara de alegría, estamos en Universal Studios, hoy lo vamos a hacer completo y vamos a flipar. Soy Adrià Merín y estás en Discovery Line. Descubridores, y en este caso os vamos a explicar que nos hemos pillado el vaso refill, que mirad qué chulísimo es, de las Horror Nights, porque hoy sí, vamos a estar en las Horror Nights y estamos también durante hoy, son dos entradas totalmente distintas, pero el vaso refill nos sirve para las dos fiestas, o sea, vamos a estar aquí hasta las 2 de la noche bebiendo como locos. ¿Por qué digo como locos? Porque cada 10 minutos podéis hacer refill tanto de bebidas como de granizados, o sea, muy bien. Y cuantos más pilléis, más barato os sale. De hecho, nosotros hemos pillado 3 y nos ha salido a 13,99 más tasas. ¡Mirad! ¡Nuestro querido Woody! Descubridores, empezamos por una atracción a la que le tengo muchas ganas, bueno, la verdad es que como todas, pero a esta le tengo especialmente ganas porque tengo mucha curiosidad, y es que nos vamos a ET, la aventura de ET, no es sobre la película, es más sobre cuando ET llega a su planeta, porque va sobre su planeta, tengo ganas de verlo, va a ser un cuadro, seguro, pero tengo ganas, a mí las cosas cuadro, si son auténticas ya lo sabéis, me gustan. Así que vamos a un museo, a ver un cuadro. ET es lo más, o sea, no os lo voy a enseñar porque prefiero que os llevéis una sorpresa, pero solo os diré, os subís en una bicicleta, está muy chulo porque vas en bicicleta y hay un momento típico de ET de la película en el que nos hemos emocionado porque ha sido muy bonito, muy enternecedor, muy ET, pero la atracción es muy antigua, hay momentos que te meas, te meas porque es un cuadro a ratos, pero es un cuadro que mola un montón, o sea, es guay, vas al planeta de ET y lo que te encuentras por es la repera, o sea, de ET ya os podéis imaginar que no solo hay uno, hay varios, muy molón, muy bien, recomendable, no os perdáis ET. Y ahora estamos en la zona de Dreamworks. ¡Hola, mira! ¡Mira qué guay! Ahora a saludarla. ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Qué mona! Tengo el pelo igual. Y ahora vemos a Kung Fu Panda, mira, ¿ves? Pues de la zona infantil pasan cosas guays, pero es que no hay nadie, no hay ni Peter, ni Perry, ni Hannah Montana, nadie. Y eso ha estado guay, muy simpáticos, muy cercanos, muy guay. Y ahora vamos a por el crédit que tenemos en el área infantil, la única montaña rusa de Woody Woodpecker en la que vais a poder subiros, que la tenéis aquí. Y actualmente esta montaña rusa que está cerrada, está dentro de toda esta área que va a sufrir una importante remodelación. Algunas de sus partes van a sufrir la desaparición total, ya que van a ser demolidas. Lo que no se sabe es si la atracción de Woody Woodpecker va a sufrir la misma suerte o simplemente tendrá una remodelación con una retematización. Como veis, la montaña rusa tampoco es nada del otro mundo, pero sería una lástima que la quitaran. Y aquí también tenemos la zona de un monito curioso, en el que parece que hay mucha agua por todos los lados. O sea, ya sabemos dónde venir si hace mucho calor. Sí, sí, a que sí está de lujo, madre mía. Pero es una zona en la que no hay nadie. De hecho, en la montaña rusa de Woody no hay nadie aquí tampoco. Y esto es una zona que se dice que tal vez va a sufrir una retematización intensa. Se habló de Pokémon, se habló de varias cosas. Ya veremos, ahora están centrados en Epic Universe. Lo que sucederá después, pues, no lo sé, ya lo veremos. Ay, Dios, me van a mojar. No sé qué es esto que hay aquí. Todo es agua. ¿Qué es esto? Vale, es una zona de bolas. ¿Veis? Bajo algo en bolas. ¡Ah, disparas bolas! Mirad, mira y así las subes para arriba. O sea, esto está acantado. Esto en cualquier momento desaparece el pobre monito este. ¡Pero si es una fiesta! Vamos a una de las zonas que más curiosidad me genera, que es la zona de los Simpsons. Y está, la verdad, es que muy bien tematizada. Solo espero ver a algunos de los personajes. Y aquí tenemos a Chucky, que esta noche nos va a hacer de las suyas. Y a mí no me apetece esta noche, ¿eh? ¡Hala! ¡Regreso al futuro! El DeLorean. ¡Qué guay! ¡Míralo! Y la verdad es que esta zona de Springfield me impresionó más de lo que esperaba porque es algo mejor. Nos hicimos muchas fotos, algunas de ellas pues salieron un poco mal, un poco ronias, hasta que no le pillamos el tranquillo. Pero sí, es una de las zonas en las que nos hicimos más fotos porque tenéis el Krusty Burger, la estatua de Jeremiah Springfield. ¿Tenéis la fábrica de Duff? Y el bar de Mou, por supuesto, donde hicimos ver que también estábamos perjudicados. También el Badulaque, donde encontrar cosas tan chulas como Freshie Suisse, algunos merchants que solamente están en esta tienda. Y los donuts hacen acto de presencia a saco opaco por todos los lados. Incluso os podéis comprar las famosas rosquillas gigantes de Homer. Nosotros no compramos ninguna, ya nos parecía demasiado. Y otros puntos de foto tan chulas como esta con Milhouse. Una pasada, o sea, si ser fans de los Simpsons os lo vais a pasar genial porque hay muchos puntos en los que haceros fotitos y estamos perdiendo o invirtiendo el tiempo haciendo el monger, básicamente. Mira que de foto nos hemos hecho. Que por cierto, no olvides seguirme en Instagram para ver todo lo que subimos al momento y ver todas estas fotos. Guay, es que también mola. Bueno, que vamos a Simpsons de Wright. Estamos como niños, o sea, de verdad, es que en Universal estamos como los cuatro, eh, como tontitos. Estamos en living, eh, aquí. Sí, sí. Esta es nuestra casa ya. Tengo hype, eh, por esta quiero ver, porque me genera curiosidad, mira. Es que me encanta Crash Island. Os juro que huele. Elizabeth Tribut me va a entender. Huele al álbum de cromos de los Simpsons, que tenía unos cromos que rascabas y unos olían a culo, otros a cebolla. Huele a eso, a cebolla. A la palomita. A la palomita, maricón, que lo tiene detrás. A la palomita. Tiene razón, no duele a cromos. Dicen que huele a palomita y a mí me huele a cebolla. Vamos a conocer a Homer. Bueno, mientras tanto, la ride, una locura. O sea, es súper violenta, súper loca. Estamos en Crash Island y es locura. El más puro estilo de los Simpsons, pero loco, loco, loco. A mí me ha gustado mucho. La forma en la que ha empezado me ha sorprendido lo más grande. Me ha gustado, tenía las expectativas bajas y las ha superado. A ver, no es la mejor ride que tendríamos en el parque. Muy divertida, puro estilo de los Simpsons. ¡Vamos! Esta área de los Simpsons me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Y tienen como un Warner estas máquinas de refill de la Coca-Cola, que están ahí tan guays. Y tienen bebida especial de las Horror Nights. Me he pedido una tipo Zombie Thief, que está buenísima. Esto parece un Freshie Swiss. Otra atracción lista y en teoría una de las preferidas de todo el mundo. Hemos hecho Men in Black, que la tenemos justamente aquí detrás. Muy bien. Es una de estas de tipo arcade, de estas que vas disparando, de estas que vas sumando puntos. Normalmente yo no suelo sumar puntos más allá de lo que es Street Mission en Porta de Aventura. No se me dan nada bien. Pero esta ha estado muy guay. Diría que de las atracciones tipo arcade, esta es mi favorita. Aunque yo no soy fan de ellas porque no suelen gustarme. Esta me ha parecido brutal porque tiene momentos muy espectaculares y es muy loca. O sea, no es un paseíto. Y está muy guay porque no apuntas a cartelitos. Salen personajes directamente y tienes que dispararlos directamente a ellos. Y sobre todo los decorados y las escenas que hay en esta atracción molan mucho. Totalmente. Pero bueno, ahí lo tenéis. Vamos a por otro. Y gracias a vuestro apoyo y a los superstars que habéis hecho muchos de vosotros. Aquí vamos con refills porque esto es una deshidratación continuada. Mira, pasamos por delante y hemos dicho, tenemos que volver a entrar. Es que es entrar. O sea, en serio, las sensaciones de entrar realmente a la magia de otro planeta. Tienes Universal y de golpe, pum, pasas unos muros y te encuentras con esto. Impresiona mucho, de verdad. Es magia pura. No sé dónde estamos. Esto es Fast and Furious. Eh, pero creo que esto es la salida. Vale, ahora sí, lo hemos encontrado. Fast and Furious, que nos han dicho que es como la King Kong que ya hemos hecho. Vamos a por ella. Fast and Furious. Descubridores, ¿y qué plantas esta? Plumbago. ¡Guau! ¡Cómo bola! ¡Guau! Me flipa. O sea, los coches no me gustan. Es que me gustaría trabajar aquí con mi coche. ¡Guau! ¡Guau! Pues mira, me la esperaba peor y nos ha gustado los tres un montón. Unos efectos sensacionales, una sensación de velocidad, de locura, de golpes, de fuego, de agua, de explosiones, de todo. O sea, muy bien. Yo no soy un gran fan de estas películas, Dave, sí. Y nos ha gustado. La verdad es que ha estado muy bien. No sé, todo es sorprendente. ¿Sabes qué pasa? Que a mí este rollo, coches y tal, ni tuning y esto, no es una cosa que diga, oh, cómo me gusta, cómo me encanta. Pero lo he visto tan auténtico, que es lo que os digo siempre, que cuando algo es auténtico, mola. Y en este caso, me ha molado un montón. Es una atracción que pienso, no sé, en mi madre, de decir, ay, la subiría aquí a ver qué piensa y cómo lo ve. Porque te quedas un poco loco. Recomendación, entrar en los asientos del medio. Porque con los asientos del medio tenéis una experiencia genial. Porque las pantallas cubren bien y tenéis la sensación que estáis realmente dentro del vagón. Porque ellos, por ejemplo, están más cerca de los laterales y ellos sí que veían el techo, podríamos decir, y yo no lo veía. Entonces, la experiencia es más inmersiva en el centro. ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! la verdad es que tenía muchas ganas de verlos mira hemos conseguido que guapos y ahora vamos a una de las atracciones que a la gente más le gusta de este parque que a la gente le vuelve más loca también tiene sus años y es que acaba de ser reformada no sé a qué nivel pero ha tenido una reforma y si os digo la palabra momia os suena de algo vamos a por ella otra de las cosas chulas es que por estas calles súper bien tematizadas es habitual encontraros alguna que otra actuación pero la joya de la corona es la momia una de las más aclamadas montañas rusas internas que tendríamos en todo el mundo porque es divertida es muy chula y sorprende un montón nuevamente estamos entrando en un plato tengo jaime tengo ganas de ver que es la momia y las colas son de lo mejor que hay que nos acaban de decir aquí hay cosas que dan susto y de hecho hay una zona que tú la activas a estar viendo la gente por la cámara en las colas y se ve que cuando la activas les estás asustando con aire en los tobillos mola un montón y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡La momia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Increíble! ¡Vamos! Pues sí, descubridores, un gran susto porque casi me quedo sin espacio por no saber o no controlar bien cómo funcionaba esto. Pero después de este vídeo lo solucioné. Ahora nos vamos a por la atracción de Jimmy Fallon. Bueno, vamos a ver a Jimmy Fallon. No sé qué es, pero vamos a verlo. Aún estamos flipando con la momia. O sea, qué maravilla. Una costera antigua, pero divertida, guay, con efectos del templo del fuego, de todo. Restaurada. Genial. Vuelve. Universal a PortAventura, por favor. Y es que esta atracción es un simulador de gran formato. Va a más fotos que nos hicimos en plan tontolaba. ¡Qué majos! He perdido en el teatro y alguien me lo ha quitado, el vaso refil, y me han regalado otro. ¡Jo, qué bien! Estos detalles molan. Y tras Jimmy Fallon, que también nos sorprendió y nos gustó más de lo que esperábamos, porque es muy inmersiva y es muy loca, nos vamos a callejear un poquito por este inmenso plató que tiene Universal Studios Florida, que es espectacular, de lo más chulo del parque. Tenéis que ver lo épico que es el rollo del dragón y la de gente que hay. Y nos toca comer en uno de los lugares que más ganas teníamos, este gran restaurante que tenemos en el Diagon Alley, el Caldero Chorreante, que es también este lugar que da entrada a nuestro querido Harry Potter para entrar en el mundo mágico. Por eso se encuentra en la entrada del área justamente al lado del muro que hace desaparecer los ladrillos. Hemos tomado entre todos unos fish and chips, unas salchichas con pullet pork también que tenía encima, con baked beans, un pastel con cordero y no recuerdo qué más tenía, tipo estofado, y unas tartaletas, una con salmón y gambas enteras, y otra también con carne que estaba delicioso, así que muy bien. Comed en el Caldero Chorreante, en el Leaky Cauldron, porque lo vais a agradecer. O sea, en los parques se come lo que se come, y en este parque tienes bastante variedad, y lo que se come ahí está muy bueno, a un precio más razonable, porque hemos salido a 20 y pico dólares cada uno, así que bien, aprobado totalmente, y vamos a volver seguro, porque está muy bueno. Y aunque nos íbamos directos hacia la atracción de Transformers, no pudimos evitar perdernos nuevamente por más de estas calles, y el nivel temático es asombroso, y aquí no hay nada más que esto, es espectacular. Y ahora sí, nos toca al fin Transformers The Ride, 3D, una atracción como la de Spiderman, que subimos en el anterior vídeo, y que nos gustó tantísimo. Estábamos muertos de ganas por probarla, para no haceros grandes spoilers no os la vamos a poner, pero fijaros ya que las colas son sensacionales, y el nivel temático de la atracción es colosal. Encontrarte con los Transformers a escala real, creedme, que impresiona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Es brutal! Acabamos de salir de Transformers y nos encontramos con esto, lo cual es genial. Transformers nos ha flipado, es un tipo de atracción que nos encanta, es como la de Spiderman, que ya hemos subido en la de la Nova Adventure y ya os hemos explicado que nos encantó. Esta ha sido espectacular, hay unos momentos que son brutales, es como estar dentro de la mismísima película, una definición en las pantallas que yo no la había visto nunca, es un tipo de simulador, atracción hardcore, que es que ojalá lo tengamos en otros parques, porque es que es brutal, solo he subido en este parque, no lo había visto en otros sitios, y me parece espectacular, o sea, Transformers nos ha encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! La hemos hecho dos veces, no nos ha gustado a la primera, bueno, más o menos, y a la segunda que nos han puesto a la última fila, y ha sido tremendo. Estos son los asientos, para que veáis como son los lap bars, que son de estos que te cierran a tope, como los que veis realmente en abismo, es algo complicado. Lo hemos hecho con All Will Survive de Gloria Gaynor, y ha sido divertidísimo, eso sí ha estado muy guay. Nos ha hecho muchísima gracia, porque podéis escoger vuestro género musical, y después vuestra propia canción, y eso está sensacional, es dura, es como si las ruedas le fueran grandes al tamaño de la vía. Vibra, coletea unas fuerzas positivas tan grandes, que he tenido dos momentos de blackout, cuando las fuerzas positivas son muy grandes, yo, boom, me voy al suelo. Incluso airtime, todo, es antigua, y durita, durita, ¿verdad Dave? Sí, ha sido, vamos, nos ha dejado, vamos, rotas. Pero es divertida. Vámona, vámona, ha sido muy divertida. Es divertida, pero ya, ya, ya. Pues descubridores, mira, se ha puesto a llover así de golpe, gracias a Dios que hemos hecho la rig ride ropetesta, y estoy buscando un cinturón por las tiendas, porque se me caen los pantalones, no tiene. Creo que en la tienda de Bob Esponja he visto uno. Hay muchas cosas de Merchant que nos encantan, pero debido a las tasas, a que el euro está al mismo precio, y a que no tenemos descuentos de ningún tipo, sale carísimo. Me acabo de comprar una camiseta que cuesta 40 dólares. Una camiseta, de nada, o sea, es caro. Ahora me quiero comprar una chaqueta por 80 y pico, no, 90 y pico, es caro. Si no, compraríamos muchísimo más, que casi que es mejor, ¿eh? Porque con la que liamos últimamente comprando. ¡Nos vamos a los Minions! ¡Qué ganas! No sé de qué va, no sé nada. Y justamente esta atracción de los Minions es una hermanita de la atracción de Jimmy Fallon. El sistema que utilizaría sería el mismo, pero esta vez con toda la esencia de los Minions. ¡Qué gracia encontrarnos con familia de Dora la Exploradora! Mientras nos íbamos a probar Born Stentacular, este show, que tampoco estábamos muy hypeados por descubrirlo, a estas alturas no sabíamos a lo que íbamos. La sorpresa fue descomunal. De hecho, entramos apenas un minuto antes de que cerrara las puertas de entrada. Y esta última imagen que veis es justamente donde se produce el show. ¡Mirad nuestras caras! Es que ha sido... O sea, el Born Stentacular... Que no hemos podido grabar nada porque está terminantemente prohibido no hay manera de grabarlo. Y mira, casi que mejor porque os tenéis que llevar una sorpresa. Es que ni siquiera os voy a explicar demasiado porque quiero que os llevéis la sorpresa que nos hemos llevado nosotros. A nosotros, varios de vosotros los descubridores, nos habéis recomendado que entráramos aquí dentro. ¡Muchísimas gracias! Esto es una ida de olla. O sea, como espectáculo a nivel interno en cualquier sitio que hayamos visto. Este es el mejor. O sea, arriba del todo teníamos a Puy Dufu y esto lo ha superado. ¡Una calidad! Hay una pantalla que te queda flipando de lo bestia que es. Unos efectos especiales. Era una película en directo. O sea, de verdad que no os hacéis una idea. Entrad. Yo es lo único que os voy a decir. Entrad, sí o sí, si venís a Universal Studios. Creo que es un imperdible como pocos. ¡Wow! Es que estoy flipando. Sigo flipando. ¡Qué puñeta maravilla! A mí no me gustan la acción, no me gustan los tiros. Es un espectáculo de tantísima calidad. Sin una sola broma, seriedad. ¡Wow! Descubridores, y con esta maravilla nos despedimos de Universal Studios de este vlog. Espero que os haya gustado porque para nosotros lo ha sido. Totalmente espectacular. Tenéis mucho contenido sobre este parque. También un especial sobre Harry Potter. Por eso en este vídeo apenas aparece. Porque lo tenéis completo en otros dos vídeos. Espero que os haya gustado. Que os hayáis suscrito si no lo estabais. Y activado la campana para que os avisen de todas las notificaciones. Y ahora, justamente aquí, cerramos este vlog. Porque empezamos otro. Porque ya estamos haciendo cola. Para el pasaje del terror de The Weeknd. De las Halloween Horror Nights. Hasta luego, descubridores. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!